España va a intentar que durante la presidencia se pueda avanzar en lo que es el pacto y las directivas asociadas para el asilo y la migración en Europa. Es una negociación compleja, de hecho lleva ya un tiempo, hay posiciones que no siempre son convergentes, pero España va a ser aquí un árbitro y va a intentar propiciar esto. Gracias por ver el video.